Ayuno y oración. Vamos a hablar un poquito del ayuno. Mira, ayuno no quiere decir no comer 24 horas. Hay mucha gente que no tiene una idea correcta del ayuno. Dicen así, voy a ayunar hoy. Entonces, antes de ayunar, el viernes a las 5 de la tarde, una hora antes de la puesta del sol, comen, 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 para que me aguante hasta mañana la puesta del sol. Comen, comen, comen. Y comienzan el día de ayuno todos empachados de comida, ¿no? Porque tiene que aguantarnos hasta mañana, 24 horas sin comer. ¿Tú sabes por qué se duerme cuando se almuerza? Esta hora después del almuerzo, por eso no vamos a comenzar a las 2, porque a las 2 todos se nos van a dormir. Vamos a comenzar a las 3. A las 3, ustedes tienen una hora para dormir. En realidad tienen media hora para dormir, porque media hora van a usar leyendo otro capítulo del libro que les voy a dar. Pero ustedes saben por qué después del almuerzo da sueño. Es que el aparato digestivo necesita oxígeno, necesita sangre, y la sangre lleva el oxígeno al cerebro. Entonces, como la sangre se concentra en el estómago para ayudar el proceso de digestión después de la comida, la sangre no llega con fuerza aquí a la cabeza. Y como lo que nos mantiene despiertos es el oxígeno, la sangre oxigenando el cerebro, cada vez que comenzamos a, nos sentamos después de la comida, comenzamos a dormir. Es natural. No es que el que está hablando habla mal ni nada. La tendencia es por eso, es bueno tener un poquito de agua, tomas agua, porque el agua oxigena también la sangre y te mantiene un poco más despierto. Bueno, pero si tú te empachurras de comida el viernes a las cinco de la tarde para comenzar tu vigilia o tu ayuno, ya comienzas el día de ayuno, ya comienzas con la cabeza toda embrutecida. Y querido, el ayuno bíblico, el ayuno verdadero de Dios, no es no comer. Hay mucha gente que piensa que la parte central del ayuno es no comer. Tanto así que algunos el sábado a medio ya están con hambre, a las dos de la tarde, tres de la tarde, cuatro de la tarde, ya les duele la cabeza. Algunos ya están viendo todo cuadrado de hambre. Tómate un vaso de leche. No, no, porque estaré pecando, porque estoy quebrando el ayuno. Cómete una manzana. No, no puedo, estoy en ayuno, voy a quebrar el ayuno. Hay gente que ni toma agua, porque va a quebrar el ayuno. Yo quiero que entiendas un poco. Quiere decir que Dios allá en el cielo te mira así. Hijito, pasa hambre, porque cuando sufras, ahí yo te escucho. Si tú no sufres, no te escucho. Entonces pasa hambre, aguanta, aguanta. No quiebres el ayuno, pasa hambre. Y si me desmayo, desmáyate, pero es que así que te voy a escuchar, si no, no te escucho. No, querido, eso es lo que tenemos que sacar de la cabeza. Eso es salvación por obras. Entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno, querido, es un día especial de comunión con Dios. ¿Y por qué no como? Porque cuando comes, ¿qué pasa con tu cabeza? Te da ganas de dormir. Entonces, porque necesitas tener la mente abierta para disfrutar de la comunión con Dios, evitas comer. Pero si a mediodía ya no aguantas, ya, 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 tu pobre cabeza ya de debilidad ya no aguanta. No es mejor comer un plátano, una manzana y seguir con tu ayuno normal. Claro, bueno, el próximo sábado, en toda la unión, en todas las iglesias, es día de ayuno. No es día de no comer, es día de comer ligero, de comer poco, de comer para no morir. O tal vez de no comer. Los gorditos pueden quedarse 24 horas sin dormir, que no hay problema. Sin comer, que nos va a hacer bien. Solo que estamos empezando un poco tarde, ¿no? Las circunstancias, Pastor Mayer. Porque de hoy para el próximo sábado, ¿cómo le vamos a avisar a la gente? Que hay día de ayuno y oración. Pero lo que ustedes, hermanos, no saben, que ustedes tienen pastores superhombres. Superman. Batman, superhombre. Todo está concentrado en esos pastores. Ellos van a ser maravillas, yo no sé cómo. Pero gracias a Dios que ya no vivimos en el tiempo de las señales de humo. Ahora, pa, 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 toda tu iglesia ya está sabiendo. Entonces, tienen que usar la tecnología para avisar a la iglesia. Próximo sábado es día de ayuno, de oración, de vigilia. ¿Qué es el vigilia? En la noche, el viernes, quédate un poquito despierto, unas dos horitas más, estudiando la Biblia, orando, leyendo ese libro, transformados por el amor, pensando en esas historias, conversando con tus hijos, con tu familia. Un viernes de vigilia, es decir, una horita más despierto, estudiando. Después duérmete, levántate temprano, ve a la iglesia. Si no, tú conoces tu cuerpo, no vas a resistir sin comer, sin comer vas a estar desconcentrándote. Toma un vaso de leche, una cosa ligera, una avena suave o una fruta y vete. Estás en ayuno. Ahora, lo que no puedes hacer es como desayunarse hoy día. Huevos, salchicha vegetal, papa. Ahí no, pues estás en ayuno, tu mente tiene que estar un poco despierta para... Porque ustedes se han dado cuenta, de aquí yo estaba durmiendo. Después del desayuno, muchos de ustedes estaban durmiendo. Se han despertado recién. Pero no es porque quieren dormir, es porque han tomado bastante desayuno. Y pues que, ya el cuerpo es el cuerpo. El estómago necesita sangre y entonces, pues no oxigena el cerebro. Próximo sábado, día de ayuno y de oración en todas las iglesias de todos los campos de la Unión. Comuniquen eso, ustedes mismos, pasen, no solo los pastores, los ancianos, todos ustedes, por el Twitter, por... En fin, ustedes son especialistas en usar esas cosas. Manden, avisen a todo el mundo, día de ayuno y de oración. No es día de no comer, es día de ayuno y oración. Es otra cosa diferente de no comer. Hay gente que dice, voy a ayunar hoy día. Se empachurran como la boa. Ustedes saben que la boa se come un toro y se queda seis meses sin comer. Inverna, duerme. Después se despierta, come otro toro, se queda otro seis meses sin comer. Esa es la boa. Y hay muchos que piensan ayunar es, me empanturro de comida antes del sábado y me quedo durmiendo todo el día. Estoy ayunando. Y mañana, no, no es ayuno. Ayuno es día de comunión con Dios, un día de meditación, de lectura de la palabra, de oración. Y estás tan concentrado en tu comunión con Dios que no te acuerdas de la comida. Pero si el hambre te está interrumpiendo, come una cosa ligera y sigue con tu ayuno, con tu oración. Bueno. Próximo sábado, entonces, día de ayuno y oración. Y en el culto divino, próximo sábado, no van a cambiar ustedes nada a su programa. Nada. Lo que ustedes estaban planeando hacer el sábado en su iglesia, pastores, ancianos, sigue igual. No cambien nada. Si ustedes creen que pueden cambiar y tienen condiciones de cambiar, cambien. Pero si ustedes tenían un plan especial de, vamos a decir, lanzar el comienzo de una campaña de construcción de templo, sigan, no interrumpan sus planos. Este plano que estamos colocando delante de ustedes, no es para, en portugués está la palabra exacta. Dices, no es para atrapallar el programa de ustedes. No es para, ¿cuál es la palabra en español? No es para dificultar, no es para obstaculizar, no es para, no, es para ayudarlos. Entonces, ustedes no van a pensar, ahora ya la Unión inventó un programa que viene a desbaratar nuestro programa. No es para desbaratar el programa de la conferencia, ni de la iglesia. Ustedes sigan con su programa. El ayuno y la oración del próximo sábado, ¿les va a interrumpir el programa? A no ser que ustedes hayan programado para el próximo sábado un patlac para comer bastante. Ahí sí les va, les va a desbaratar el programa. Pero fuera de eso, no, y yo no creo que ninguna iglesia ha hecho un programa para, para llenarse la barriga en el patlac del sábado. Entonces, sigan con su programa, pero...